Los vecinos de la quebrada Zabaleta no fueron ajenos a las diferentes inundaciones que se presentan en el centro del valle, pues algunos se vieron afectados. Este es el caso de esta vivienda que gran parte de la casa se llenó de agua. Se nos ha inundado, se nos ha entrado el agua hasta acá, pero pues hasta ahora no. El año pasado se nos dañó el comedor y todo así, pero estos días no. Sí se ha entrado el agua, pero sale rápido. Y en estos momentos acá abajo está inundado, pero pues es agua barro nada más. Lo único que ellos pueden hacer es tratar de alejarse del seno de su hogar y refugiarse en otras viviendas para evitar que el agua pueda ocasionar pérdidas humanas. Pues sí, nosotros nos salimos para donde el vecino y nos vamos mientras que pasa la... Pero hoy sí no, porque no fue mucho el agua que se entró. Ahora solo espera que esta situación no se vuelva a repetir, aunque ya están preparados. Pues estuvieron los de Pisa el viernes por la noche, pero pues dentro del agua, pero a las 10 de la noche ya había salido. No demoró mucho la creciente. Hoy en la mañana se entró, fue rápido que salió también, pero acá sí está dentro del agua. Pero pues ahí ya rápido salió por acá, ya dejó. Los vecinos de la quebrada Zabaleta no fueron ajenos a las diferentes inundaciones que se presentan en el centro del valle, pues algunos se vieron afectados. Este es el caso de esta vivienda que gran parte de la casa se llenó de agua. Se nos ha inundado, se nos ha entrado el agua hasta acá, pero pues hasta ahora no. El año pasado se nos dañó el comedor y todo, sí. Pero estos días no, sí se ha entrado el agua, pero sale rápido. Y en estos momentos acá abajo está inundado, pero pues es agua barro nada más. Lo único que ellos pueden hacer es tratar de alejarse del seno de su hogar y refugiarse en otras viviendas para evitar que el agua pueda ocasionar pérdidas humanas. Pues sí, nosotros nos salimos para donde el vecino y nos vamos mientras que pasa la... Pero hoy sí no, porque no fue mucho el agua que se entró. Ahora solo espera que esta situación no se vuelva a repetir, aunque ya están preparados. Pues estuvieron los de Pisa el viernes por la noche, pero pues dentro del agua, pero a las 10 de la noche ya había salido. No demoró mucho la creciente. Hoy en la mañana se entró, fue rápido que salió también, pero acá sí está dentro del agua. Pero pues ya rápido salió por acá, ya dejó... Gracias. 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 Gracias.